Le decía yo a Betica, zúmbate, que estás bajita. Estoy comiendo un pan integral con queso parmesano y olivas. Tengo esa costumbre cotidiana y me ha resultado una excelente forma de desayunarme, o sea, de parar el ayuno que me trae desde la noche, que generalmente no es ayuno porque a la mañana me embebo, o mejor decir, él me embebe a mí, una dosis de café. El café obviamente es la bacha, el café de la abundancia. Hoy tocamos una pieza interesante en el tiempo de Polo Margariteño. Bueno, revisamos una canción que escribió el doctor en letras y poesías venezolano, él, de San José de Cocodíte, para más puntualización, aunque algunos dicen que nació en punto fijo, otros dicen que nació en coro. En todo caso, el tipo como que nació de verdad, porque legó una situación musical, instrumental, poética y filosófica, aunque, quiero decir, quiero decir, quiero decir, también, también solidaria, humanística. Estamos hablando, obviamente, de nuestro queridísimo, amadísimo y respetabilísimo, Alí Primera, Alí Primera, que no por ser Primera lo menciono con tal orgullo, sino que, por supuesto, su cundo honor obliga a anunciarlo con esta prominente pronunciación y forma. Él escribió a Luis Beltrán Prieto Figueroa una canción que dice así. Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Brisa que vienes al obre, vienes al obre desde el mar profundo. La luna te alumbra el camino y el húguero viejo se anida en tus manos. Día que vienes desde lejos, vienes de lejos, traes en tus manos una canción marinera que hace tiempo es prisionera en cavernas de coral. Muchas gracias.